Pero miren para atrás, eso es mi memoria. Magalí Solier llegó hasta el Hospital María Auxiliadora, ubicado en San Juan de Miraflores, con el rostro desfigurado debido a fuertes golpes. Pese a oponerse en un primer momento y a la conducta errática, la actriz fue revisada por el personal médico, pero finalmente no pudieron internarla debido a que ésta no lo permitió. Según la propia actriz, ella se habría accidentado mientras manejaba bicicleta el sábado pasado. Sin embargo, los expertos médicos descartaron tal hecho después de revisar su rostro, pues dijeron que sospechaban que la actriz habría sufrido alguna agresión de su pareja. En el video, difundido por Magalí TV, la firme, se puede apreciar a la actriz bastante nerviosa y corriendo a través de varias de las instalaciones del hospital para evitar ser operada por los médicos. Incluso, comenzó a hablar incoherencias, pues le dijo al periodista del programa de espectáculos que él era un drán. De acuerdo con la información del programa, Magalí Soler tuvo una reacción explosiva, pero no quiso ser operada, pese a que presentaba fracturas en el rostro, en el tabique, tenía las costillas afectadas y lesiones en el cráneo. No me voy a operar. No quiero, se le escuchó decir tajantemente. Además, se informó que la actriz rompió su receta médica. Magalí Soler entró al hospital diciendo que había tenido un accidente de moto o bicicleta. Eso se llama la bicicleta de la esperanza. Nosotros tenemos el dato que te habrían lastimado, Magalí, ¿esto es cierto? No, eso es falso. Yo fui con una velocidad como este auto.